La morada clariana está situada en Curitiba, a 1,1 kilómetros del Bosque Alemão, y ofrece conexión wifi gratuita y aparcamiento privado gratuito. Los alojamientos cuentan con televisión por cable, zona de cocina con microondas y ropa de cama. La morada clariana se encuentra a 1,3 kilómetros del Museo Oscar Niemeyer y a 1,7 kilómetros del Centro Comercial Moyer. El aeropuerto más cercano es el Aeropuerto Afonso Pena, situado a 17 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.